Se tocaron varios temas, entre ellos, primero la conformación de las comisiones, las cuales seguramente en el transcurso de los días se van a ir designando los dirigentes. En la comisión de fútbol plan de futsal quedó Daniel Dupelier a cargo de la misma. Se ha contratado un estudio español, Juan de Dios Crespo Gómez, para que esté en la apelación de Messi, algo que nos tiene muy preocupados, para ver si podemos bajar esa pena. Y también tuvieron los abogados y la gente del equipo económico, por unos detalles que estuvimos reunidos hoy casi todo el día, por los derechos audiovisuales. Está bastante avanzado y entendemos que el martes, que va a haber una asamblea de primera división por el tema Super Lía, a las 2 de la tarde y 4 de la tarde, reunión del comité ejecutivo, para aprobar todo este tema de la televisión, no se habló nada, eso es un tema que lo hablarán más adelante. La selección argentina nos preocupa a todos, no solo a los dirigentes, sino a todos los argentinos, fue algo muy importante para nosotros. Pero hoy no se tocó en el comité ejecutivo. Pero Nicolás... Y. J. Y.